Si a ti te gusta compartir las fotos de tus hijos en redes sociales, a ti te interesa escuchar este mensaje. Y si no te gusta, también te interesa escuchar este mensaje. Hay tres tipos de padres que hacen sharenting. ¿Qué quiere decir sharenting? La gente que está comentando y poniendo fotos de sus hijos constantemente en redes sociales. Primero están los protectores, que no quieren bajo ningún motivo que nadie suba fotos de sus hijos y se esmeran porque esto no sucede. Siguen los orgullosos, que ponen todo, el cumpleaños, esto, el logro, todo, todo, todo lo de sus hijos quieren que se sepa, su cumpleaños, su mascota, su escuela, y están exponiendo a sus hijos con tanta información. Y la tercera está en los padres que exhiben a sus hijos. Amenazan que si hacen un berrinche te voy a subir a redes, te voy a exhibir, todo el mundo se va a enterar, ya párale, ya deja de hacer berrinche porque esto lo voy a poner en redes, todo el mundo se va a burlar de ti. Y esto pues obviamente es una humillación pública que es totalmente inaceptable. Sin embargo, el debate hasta ahí es un debate ético. Si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero hay algo mucho más importante en el sharenting, que resulta de qué pasa si alguien roba la identidad de tus hijos. Si cuando sean mayores ellos se avergüenzan de estas imágenes inclusive, e incluso se ponen en riesgo porque alguien suplante su identidad para pornografía infantil, para robo de internet, que hagan con sus fotos otra cuenta en donde se exponga esta identidad que ellos no están haciendo conscientemente y que tú le estás haciendo por ellos. El mercado que se supone valdrá para 2030 este sharenting, o sea, este robo de identidades digitales de niños que hoy son pequeños, para 2030 se calcule que valdrá 713 millones de pesos. Hoy ya hay seguros en España que protegen la identidad, o sea, tú puedes comprar un seguro por si te suplantan tu identidad para que te paguen los daños y perjuicios. Este tema, si se te hace así como fantasioso, pues bueno, ahorita en Xcaret hay un problema gravísimo porque les hackearon la cuenta de cobros, también en Las Vegas hay otro problema gravísimo, o sea, el tema de hackers está aumentando exponencialmente cada minuto, así que es muy importante que tú pongas sobre la balanza qué es mejor. Yo en lo personal borré todas las fotos de mis hijos en redes, absolutamente todas, sobre todo el que tiene 8 años, y de los otros dos, pues obviamente solamente cuando están de acuerdo subo alguna vez alguna foto, pero siempre con muchísimo cuidado de no poner identidad, de no poner en dónde van, de dónde viven, qué escuela, ni nada por el estilo. Ten cuidado porque además hay cuentas, aquí te voy a poner las pantallas, que ya te están promoviendo en una de mis cuentas que se llama Educación Millennial. Me propusieron, o sea, yo me imagino que piensan que es de niños, que es como, dice, una agencia para que yo mande fotos y fotos y fotos de mis hijos y entonces ellos puedan pagarme como si fuera una agencia para modelos, digamos, de redes o influencers de niños. Pero esto es un fraude, chécate la cuenta, tiene cero seguidores. Ten mucho cuidado porque los fraudes están a la orden del día y tus hijos pueden salir perjudicados de todo esto. Sabemos que la crianza es un tema muy complicado, es un 360 y creo que más vale pecar de ser los sobreprotectores en redes en donde no dejes que tus hijos salgan en absolutamente nada a exponerlos el día de mañana a un robo de identidad. Piénsalo, compártelo y te recuerdo que yo lo que llevo pugnando 21 años es por el derecho a la inocencia de niños y niñas. Los niños y las niñas merecen, merecen tener su derecho a la inocencia como un onceavo derecho de los niños y el...